Mi hija le había mandado a la hija de ella un mensaje en el cual describía una situación bastante grave. Chicos, ¿me explican una cosa? ¿Por qué a los violadores les tapan la cara, a los delincuentes en general? Entiendo que es por un tema de inocencia, de hasta que no se pruebe lo contrario, pero si ya está probado, hay videos que muestran que este tipo manoseó a una nena. ¿Por qué lo protegen tapando en la cara? Idem con los rugbyers. O sea, ustedes no se desacuerdan, pero al principio cuando salió la noticia, ya estaban los videos, ya estaba todo, se sabe que los tipos mataron a palos a Fernando y les taparon la cara. O sea, no, todo el mundo tiene que saber. Encima, a Fernando no le tapa la cara, a la víctima la exponen. Tipo, muestra la cara de la nena, la cara de Fernando, pero a los que cometen el delito los protegen. ¿Qué onda con eso? Lo que yo no entiendo es por qué protegen al agresor que violó y que sabemos todos que violó, tipo que hay pruebas que ya están, más allá de lo que diga la justicia después. ¿Por qué se protege al agresor tapándole la cara para que pobre, que no sufra un scratch, que nadie lo... Pero no protegen a la víctima. O sea, acaso esa nena violada, ¿no? O cualquier víctima de abuso, ¿no hay que protegerla? ¿Por qué le exponen la cara a la víctima exponiendo que todo el mundo se entere? Porque también es un estigma, ¿eh? O sea, ay, perdón, me pongo como re pelicosa, pero es que, posta, es un estigma también haber sido abusado. O sea, no te miran igual en la calle, ¿entienden? Entonces, ¿por qué exponen a la víctima de esa forma, dejándola al descubierto, no la protegen? Pero el agresor sí, pobre, el agresor sí, que no lo reconozcan en la calle, pobre, porque... O sea, indignada con la justicia argentina. ¿Qué es la víctima de abuso? O sea, tenés que sufrir como mucho más. En cambio, el agresor, que nada, hay por qué no, hasta que no se pruebe que es culpable, pero, padre, ya hay videos, tipo, hay un video que lo está mostrando, ¿por qué lo estamos protegiendo? ¿Protegiendo de qué? Además, después, lo que pasa con esto, con el proceso judicial, es muy lento, y bueno, hasta que no se pruebe que es culpable, es inocente, entonces queda libre el tipo, le taparon la cara, nadie sabe quién es, después va, prende fuego a la mina, capaz que lo denunció, o lo que sea, y después, recién ahí, se lo mete en preso. O sea, ¿y qué pasó en el medio? Padre, si ya tenía la denuncia hecha, si ya tenía la orden de captura, si ya sabía, sabíamos todo lo que había pasado, ¿qué pasa con este país de mierda que la justicia es tan lenta, y tan horrenda, y tan injusta? Ay, chicos, perdón, estoy sacada, estoy sacada, me voy a tomar un ribotril. Hablando de injusticia, es otra cosa que me parece muy raro, ¿cómo puede ser que a los rugbyers les hayan desbloqueado los iPhones, tipo Apple, y a Natalia Haidt no? Y ahora, ya pasó como un año de todo lo que pasó, y ya el sistema operativo no está actualizado, entonces no se puede desbloquear. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué la justicia es tan distinto según lo que pasa? O sea, que a casa por Natalia Haidt era considerada como, no es tan honorable, o sea, es como medio de la mierda de la sociedad, todo el mundo la criticaba, no sé qué. Entonces, para ella no hay justicia, ella como era una puta, se lo merecía, se lo buscó. En cambio, con el tema de los rugbyers, fue tan mediático, tan sonado, y tan claramente injusto para todo el mundo, y además son todos varones, por supuesto, no hay una mujer que es una puta, que es una trona, que se lo merece. ¿Qué pasa? Que ahí sí les desbloquearon todo al toque, en dos días. Y yo esto lo pregunto, de verdad, desde la ignorancia, porque obviamente, no sé, no soy juez, no soy político, no sé cómo se maneja eso, pero digo, ¿no se puede hacer algo con los jueces que actúan distinto según el caso? ¿Por qué esa gente sigue decidiendo qué está bien y qué está mal cuando claramente es imparcial, perdón, es parcial, y beneficia al que le convenga, según el momento, según el caso, o sea, según lo que sea? ¿Por qué no se puede hacer nada con esos jueces? ¿Por qué siguen decidiendo sobre nosotros esta gente que hace que sea toda una mierda? ¿Por qué no se puede hacer nada con esos jueces que no se puede hacer nada con esos jueces? Estoy acá en Londres, a punto de salir a dar el show, y estuve esperando en la cocina. Esto es como cuando empecé a dar shows, que empecé en bares. Bueno, todos saben, chicos, fue el año pasado, que no estoy haciendo la que hace años que hoy en teatro. Pero estoy como súper nerviosa. ¡Hello, London! Esta es como la Londres que nadie conoce, que es tipo rough, como ruda, tipo, acá te matan, estoy con Constitución de Buenos Aires, ponele. Lo que me estoy mirando, chicos, no tienen una idea, pero de verdad siento que me va a explotar la pija. Pero siento que mirar acá en la calle, como que te llevan presa, pues, hashtag primer mundo, pero no lo sé. Y no hay McDonald's abiertos, y no hay nada abierto. El tema es que acá está como muy descubierto. Hay árboles, pero muy estrellas, todos muertos. Si no, podría doblar acá, en calles laterales, pero también está, o sea, está todo iluminado, la puta madre. O sea, es que no nos sale en sus calles oscuras. Ay, me quiero morir, chicos. Me están todos diciendo que estaba en el toilet. Vi, o sea, la primera historia que filmé, diciendo que necesito mirar, había un baño enfrente de mí. Es una idiota. O sea, que miré como 10 minutos. Tipo, ya está, no da, no voy a volver. Me queda como un kilómetro para llegar a lo del griego. Me quiero matar. Ay, boludo, no doy más. Pero, literal, estoy a esto de mearme encima. Estoy, de hecho, evaluando si me meo encima. O sea, que me va a caer el meo las zapatillas. Si no cayera las zapatillas, yo me mearía encima. Después de tratar de la agua, la ropa está todo bien. Pero no puedo más. Chicos, me están respondiendo la historia de si lo di en inglés el show. Me la están respondiendo en serio. O sea, por supuesto que no. ¿Qué se piensa que vienen, boludos británicos acá? ¿Qué vienen londinenses? ¿Gente de Edimburgo? O sea, no, vienen latinos. Son todos argentinos, o uruguayos, o chilenos, o españoles. Chicos, no puedo creer lo que acabo de encontrar. Yo lo único que pido es que esto sea como en Argentina, que haya baños donde vas a entrar gratis. Porque si pedían monedas, no tengo monedas. O sea, puedo ver con tarjeta, pero no creo que sea una tarjeta. Yo qué sé, voy a averiguar igual. Estoy remeando. No, chicos, no, no, no. Voy a entrar y me miro una persona rojiza. Británica, muy rojiza, muy rojiza. Pensé que se iba a morir, la verdad. Tan profunda. Y no, no puedo entrar. Tengo que no había baño. Ya fue todo, chicos. Me voy a meter por acá esta callejuela. Voy a mirar en algún árbol y ya está. Acá no hay policía, si no hay cámaras. No me jodan, dale. O sea, no puede haber algo acá. Ay, chicos, recién llegó lo de griego. No me animé a ver en la calle. Ay, Dios. Ay, qué placer. Ay, no me haces tanto placer en la vida, nunca. Ay, esta historia es una mierda, ¿no? Aquí en Garza me interesa como mío. ¿Por qué escuchar el ruido de mi mío? Pero no sé. Quiero terminar la historia, cerrarla. Chicos, ¿quieren escuchar la voz del griego? No lo voy a filmar, pero ¿quieren escuchar la voz? Las conchas de la lora. Nunca algo útil, nunca poema de Borges. El griego les quiere decir otra cosa. ¡Shingla! ¡Shingla! Say it again. ¡Shingla! 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 ¡Shingla!